Bueno Tania, me hablan de lo geográfico de este sector de nuestra geografía colombiana que es muy turística, que uno como alguien que le gusta recorrer no solamente Colombia sino el exterior, ¿qué es lo más atractivo de Puerto Mírida y precisamente de Guainía? No, pues lo más llamativo son los cerros de Mavicure, son tres hermosas piedras que es como lo más representativo del Guainía se llaman Cerro Mono, Cerro Pajarito y Mavicure y hay una leyenda de que en uno de esos cerros se encuentra la princesa Inírida según nuestros ancestros y pues así se ha creído hasta el momento y solo se puede escalar un cerro también está la estrella fluvial que es donde se une el río Guaviare y el río Guainía y Inírida que se nota el cambio de sus aguas y pues también los caños donde está la flor Inírida que es lo representativo también del Guainía ¿Y maneja cuántas lenguas usted? ¿Yo? No, yo no manejo ninguna lengua, pues sí nací en una comunidad indígena pero no tuve la oportunidad de aprenderlo Bueno, Tania ya está en Medellín, me imagino que me va a hablar de frijoles No, pues lo que he probado acá fue la lulada La verdad me gustó mucho y también la vez pasada nos comimos una salchipapa y es muy diferente a como nos la comemos en el Guainía ¿En qué es la diferencia? En lo grande y en tantas... ¿Aquí el grande? Ajá, aquí Y en tantas cosas que trae Ajá Y pues sí, solo eso Hemos tenido así como la oportunidad de salir tanto ¿Y cómo estamos de universidades, de colegios? Bueno, todo eso que tiene que ver con la educación Tania, ¿ya? No, pues en Medellín estoy completando mi bachillerato ya el último año Y pues pienso tomarme un medio año para enfocarme más en el deporte Y ya después de la mitad, en el segundo semestre del próximo año Empezar mi carrera en artes plásticas ¿Y allá en Puerto Iniria si es buena la educación? Hasta donde yo estudié agradezco mucho a mis profesores Todo lo que me enseñaron y la verdad sí me ayudó mucho Y pues para mí, para mi punto de vista sí es buena Bueno, qué grato habernos encontrado con estas niñas de Guainilla De Puerto Inírida Aquí en la ciudad de Cali Haciendo parte del campeonato nacional Tania, nos alegró conocerla ¿Tu mensaje final para toda esta juventud Que a veces no practica ninguna disciplina? Bueno, entre otras cosas ¿Qué mensaje les quieres entregar? No, pues que deberían probar algo nuevo Salir de su zona de confort Siempre hay algo que los va a estar esperando Ahí en lo que puedan ser buenos Que de pronto sobresalgan mucho más que los demás Y recomendarles el tiro con arco Y Nicole, ¿cuál es el mensaje que quieres entregar? Pues quiero con esta entrevista Que demos a conocer nuestro pueblo Que conozcan todo esto Que lleguen allá si quieren Que siempre los vamos a recibir Somos muy nobles en ese... En esa... En ese pueblo Y que... Con que... Todos tenemos que practicar algún deporte Buscar algo que nos guste No siempre vamos a ser buenos en algo Como es mi compañera Quiero... Más que todo dar a conocer Todo... Eh... Cosas sobre nuestro pueblo Donde somos nosotras Vamos a estar por allá Vamos a llevar a nuestro camarógrafo A Don Aníbal Muñoz Que nos ha acompañado en la nota Muchísimas gracias Estas niñas de Guaidía En Logros para Contar En Logros para Contar En Logros para Contar